Bryce, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué pasa? Buenas noches. ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Que me sale ese acento galleguino que me encanta, tío. Y que el otro día también estuvimos ahí con unos gallegos y estoy todo el día con el puto gallego arriba, putico gallego abajo. ¿Cómo estás? ¿Estás en casinha ya? Sé que te gusta, sé que te gusta. Bien, sí, la verdad es que estoy en casa ya. Llegamos pues hoy por la mañana y ya a entrenar, pero bien, muy contento, la verdad. Muy bien. Vaya subidón, vaya subidón nos tendría que pegar ayer esto, porque era una sensación de que por momentos parecía que se había complicado un poco, ¿no? Y hostia, que al final el equipo ha reaccionado y joder, que es que es complicado, pero lo tuvisteis ahí, ¿no? Ayer. Sí, sabíamos que iba a ser difícil. Al final ya lo pusieron difícil en la Eurocopa. Jugamos en Suecia y nos ganaron. Sabemos que no iba a ser fácil, que dominan mucho su juego, pero bueno, al final nosotros tenemos que jugar a lo nuestro, sabemos lo que hacemos y al final pues pudimos ganar y sacar esa clasificación para el Mundial. Había una sensación allí dentro, por lo que vimos las imágenes de la celebración, es así, ¿no? De absoluta liberación, porque el equipo necesitaba que esto pasara, porque se tenía que estar en el Mundial sí o sí, ¿no? Sí, al final pues sería extraño ver un Mundial sin España. Entonces, más que liberación, yo creo que es felicidad de ver también la cartuja animando desde el primer minuto como estuvo. Fue espectacular, la verdad. Ya desde los himnos fue increíble. Y al final pues notas a la gente que vuelve a estar metida con la selección. Hay un tal Denisinho en el chat que hace un himnos celta. Bueno, me puedo imaginar qué personaje puede ser el que está ahí viéndonos ahora. Yo también y sé que es muy fan de Twitch y de tu sección. Se mete ahí en Gijantes, ¿no? Se mete ahí en Gijantes. Sí, se mete. Bueno, espero que ningún día en el vestuario ponga allí Gijantes, porque si no, al final, a ver si el Koudet le pega un toque. Tú sabes que Denis es mucho de Mercato. A Mercato le gusta mucho. Bueno, es que su sueño, tío, es ser director deportivo. Puede ser, puede ser. Yo creo que va a acabar de director deportivo seguro, Denis. Seguro, seguro. ¿Tú te pondrías de ayudante con él por eso? No, eres muy joven, ¿eh? ¿Pero te pondrías de ayudante en un futuro de él? ¿O te gustaría más el banquillo? No, me gusta más el tema de director deportivo o ayudante o cualquier cosa de esas que el banquillo. Sí, ¿eh? Bueno, pues nada, oye. No me veo mucho en un banquillo, la verdad. Pues nada, Percibiño, que lo sepas. Que lo sepas que ahí lo llevas, que tienes ayudante para cuando esté por ahí te puedes meter. De todo lo que vivisteis ayer, Bryce, en la cartuja, el apoyo del público, como dijo Lucho, ¿fue tan importante en algunos momentos del partido? ¿Lo notasteis vosotros ayer mucho esto? Sí, la verdad es que a mí me sorprendió porque incluso te diría que ya antes del partido, el hecho de salir del hotel y ver tanta gente allí esperando, animando ya desde el hotel, sí que veías que era otro ambiente, que la gente sí que estaba de verdad metida con la selección y que estaba animando como hacía tiempo que no se animaba. Entonces fue un plus que al final pues siempre ayuda. Y después hay otra cosa que todo el entorno, que le tiene unas ganas tremendas al míster, yo creo que también ayer se tuvieron que meter en la cueva porque al final habéis logrado lo que todo el mundo quería, ¿no? Hombre, yo creo que poco se le puede achacar tanto al grupo como al míster, como a la selección general. Semifinales de Eurocopa, final de Natios League y objetivo del Mundial cumplido. Creo que sí, hubiera sido demasiado bonito pedirle que gane la Eurocopa, que gane la Natios League y que se clasifique fácil para el Mundial. Pero hoy en día el fútbol es muy complicado y creo que se han hecho las cosas muy bien y que es la base para el futuro. Por cierto, ¿qué tal cuando estás en el campo y lo ves de cerca Gaby, tío? ¿Es tan increíble como los de fuera lo vemos? No tiene mucho sentido que un chaval de 17 años que acaba de debutar, como quien dice, en el Barça y en la selección tenga esa personalidad, ese esparpajo, ese saber estar, esa tranquilidad. Es un fuera de serie. Tiene esa tranquilidad, pero también si tiene que rascar, rasca, ¿eh, Bryce? Porque es de esos intensos... Sí, es muy intenso. Es un chaval que es muy intenso, que aprieta, que mete y creo que eso también lo hace distinto. Tú eres joven, no sé si recuerdas a Deco, cuando había estado en el Barça, ¿no? Esa intensidad de Deco, ¿no? De ir, ir, ir y pum. Y cuando se tiene que pegar el palo, se le pega. Sí, es un estilo, es un estilo futbolista que te da mucho un ataque, pero en defensa también te aporta. Del grupo que tenéis en La Roja, ¿con quién te haces más, Bryce? ¿Con quién has tenido más feeling? Con todo el mundo. Es muy sencillo ese vestuario, al final. Si te fijas, todo el mundo habla de que es una maravilla el vestuario. Yo, las veces que tenía la suerte de ir, la verdad es que cualquiera te trata bien, todo el mundo es una piña, está todo el mundo con todo el mundo, te ríes, bromas por todos lados. Da gusto, la verdad, el ambiente. Por cierto, Italia a la repesca de locos, ¿no? Es que al final... Italia. Italia. Y acabó. Acabó, y se va a la repesca. Claro, es que esto da más valor a lo que habéis conseguido, Bryce. Sí, yo... Al final, Italia, Portugal, Holanda también estuvo cerca de... Bueno, aún puede ir a la repesca. Al final, sí, parece que España tiene hartos partidos 6-0, pero la realidad es que el fútbol es muy complicado. Vas a Grecia y es complicado, viene Suecia o vas a Suecia y es muy complicado y la gente parece que no se le da el valor que realmente tiene porque se está demostrando Italia a la repesca ahora mismo. Y realmente, estos ejemplos de lo que le pasó ayer a Portugal o lo que le acaba de pasar a Italia, le va a dar mucho más valor a lo que estáis... y lo que habéis conseguido. De aquí a Qatar veremos, pero supongo que tu sueño es poder luchar durante todo este año, que las lesiones respeten y poder tener la oportunidad de estar en el Mundial, ¿no, Bryce? Sí, sin duda. Al final, el míster ha demostrado que confía... No tiene fijos, que confía en, como él dice, 40 o 50. Hay que pelearlo hasta el final y cuando salga la lista, pues hay la suerte de ir, celebrarlo, y si no, animar, porque, como te digo, esto es una piña, todos nos llevamos bien, hay súper buen ambiente y el objetivo es que España pues haga un gran Mundial. Ahora estoy pensando, ¿Lucho, cuando estuvo en el Celta, coincidió contigo? No. Porque tú estabas en el B. Yo aún estaba en el juvenil, creo. Imagínate, imagínate, imagínate en el juvenil. Aquel juvenil que, o en aquel filial, filial juvenil, ¿me puedes recordar algunos de los mitos que habían en ese equipo? En el final, en el mítico Panda Team. Por favor, en ese Panda Team, ¿quién había ahí, por favor? Pues mira, estaba Kevin, que está conmigo en el primer equipo, estaba Diego Allende, que está en el lugo, Borja Iglesias, Gus Ledes, Roger Riera, Robert Costa, ¿quién más estaba por ahí? Había bastantes míticos, la verdad. Sí, 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 sí. Sobre todo con Borja Iglesias, sobre todo con Borja Iglesias, con el Panda ahí líder, enchufando todo lo que se movía en el campo, en el campo, porque fuera, fuera estaba muy, fuera estaba muy casado, y sigue muy casado y muy enamorado. Vaya, creo, ahora me estoy tirando a la piscina, pero creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, 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 sí. Si no hay novedad. Y aquello, aquel equipo respiraba mucha calidad, pero también muy buen rollo, Bryce. Hicisteis una piña muy buena, ¿eh? Sí, la verdad es que era ir a entrenar y sabías que eso iba a ser una alegría, o sea, te estabas riendo todo el día, te lo pasabas increíble, luego, pues, cenas de equipo, ibas a los partidos, a los viajes, y era, era un show, la verdad, no pasábamos de puta madre, y así nos fue bien. Tan de puta madre como el otro día, la visita del Barça en Balaidos, que, bueno, oye, oye, que estamos ganando 0-3, qué necesidad de complicaros la vida con, con, con el puto Iago y que siempre nos tiene que vacunar Iago, ¿qué le hemos hecho a Iago, Bryce? ¿Me puedes decir qué, qué os dice Iago en las previas del partido del Barça, al cabrón? A ver, no te puedes quejar que perdona la primera en el, en el minuto dos. Tienes razón, tienes razón, tienes razón, tienes razón. Pero, pero, nada, una locura, ese partido, yo lo estaba viendo desde el palco que estaba sancionado y, una locura, o sea, en el descanso hablábamos que era un partido que, o lo empatas, o te meten 0-6 y, y se acaba. Sí, sí. Pero, tiene algo, tiene algo Balaidos y el Barça porque tú ya has vivido unos cuantos partidos y le cuesta horrores al Barça sacar adelante los partidos allí. Es un campo que al Barça se le complica, la verdad. Yo recuerdo un 4-1, un 4-3, luego, recuerdo mi primer año en primera, recuerdo que solo perdimos, o sea, en Balaidos no perdimos ningún partido con el Barça que jugamos en Copa también y luego en el Camp no sé que perdimos en Copa pero en Liga empatamos los dos partidos. Sí que es un campo que se le complica. Bueno, el año pasado o hace dos, ganamos 2-0 también. Sí, es un campo que no le trae... Nos habéis enchufado, nos habéis enchufado, nos habéis enchufado bastante y Balaidos lo único que vale la pena ir para veros, evidentemente, para comer bien pero a nivel futbolístico el Barça en los últimos años casi que mejor que no nos toque la copa por lo que pueda pasar. Aunque ahora tenemos a Xavi y con Xavi todo va a ser diferente. Con Xavi esto... Veremos, veremos, veremos qué pasa. Al final sí que es cierto que la idea que trae es la que se ajusta al club. Sí, sí, sí. ¿Por qué eso tú crees que es muy importante cuando ya no en el caso de Xavi, al final que la idea de club se mantenga eso es vital para cualquier club? Que al final si tú has jugado toda una vida de una manera tienes que intentar buscar perfiles que jueguen de esa manera porque al final tú que has estado jugando toda la vida en el Celta al final sabéis cómo habéis jugado siempre en toda la cantera y cuando llegáis arriba os gustaría seguir manteniendo ese estilo. Sí, y aparte que si tú por ejemplo ahora los Gabi Nico gente joven que está subiendo cambiar totalmente el estilo de juego para ellos sería muy complicado y tener minutos entonces creo que eso también les hace más sencillo a los chavales que están subiendo el amoldarse al primer equipo. Bryce es un jugadorazo Bryce tiene que salir en algún equipo más importante pero más importante pero si Bryce tiene toda su vida en el Celta tiene allí toda la vida en Vigo está de lujo en Vigo qué más queréis bueno a ver si sale algo más grande pues perfecto pero está perfecto y está súper a gusto ¿quién manda en el vestuario del Celta Bryce? ¿manda a Iago? ¿manda a Hugo? ¿quién manda? Dennis no manda porque no manda ni en su casa porque la mujer lo lleva como quiere pues ¿quién manda en el vestuario del Celta? realmente nadie somos al final somos mucha gente de casa nos llevamos muy bien es como una familia estamos ahí todos tranquilos no hace falta que nadie mande sobre nadie pero obviamente pues Iago y Hugo son los que más peso tienen y sin algún momento hay que apretar las tuercas son ellos los que lo hacen de todo lo que tú has ido viviendo desde que subes a Primera tienes la ojo que está Alex Corredera a punto de meter una faltita en Málaga que en el minuto 84 puede hacer pupita al Málaga ah no, 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 no no, no, no perdón, perdón no ha sido no ha sido pensaba que iba a ser falta no ha sido al final de todo lo que has vivido en Primera ¿cuál ha sido el defensa o el equipo que te ha puesto más complicaciones que tengas así de recuerdo? Pame esta es jodida ahora sí es bastante jodida pero yo te digo que la sensación que a mí me da que de los equipos que más nos cuesta al Celta en general es el el Real Madrid creo que se nos complica en exceso por su manera de jugar porque porque son todo digamos que ellos a la contra pues son más letales no hace falta que tengan el balón pues el estilo Barça y a nosotros eso se nos se nos atraganta siempre entonces pues desde que estoy en Primera creo que nunca le hemos ganado al Madrid pues ya vería siendo el año a ver si aprietas un poquito ojalá este año ojalá este año se dé que al final pues siempre es bonito ganarle a los grandes y ya es hora y ya es hora de que gane el Madrid totalmente dice normal que no ganéis al Madrid porque siempre juegan con 12 no, no, no es que la gente la gente es muy mala pregúntale a Bryce si este fin de semana lo tengo que meter en el comunio o no bueno esto el míster lo decidirá tú estás bien ¿no? yo estoy bien estoy en condiciones para jugar ayer lo vimos unos minutitos así que a partir de aquí pues lo que lo que haga falta muy bien Bryce no te voy a molestar mucho más agradeciéndote estos minutos a esta hora de la noche porque hoy has volado hacia hacia Vigo y prácticamente llegar y meterte en el entreno ¿no? sí llegué 8 y media de la mañana a Santiago coche para Vigo y a entrenar muy bien muy bien pregúntale a Bryce que le pregunto espérate espérate que la gente ¿te puedo hacer tres preguntas del chat? ¿te importa? sí tú no te has metido en esto de Twitch no te ha acabado no lo has encontrado aún nada yo soy muy de ver Twitch ¿ah sí? pero no de streamear sí, sí de ver me gusta ver bastante ¿y qué ves? ¿ves a Peña jugar? depende sí veo a gente jugar veo por ejemplo Ibai el chocas cuando hablan claro depende muy bien depende muy bien y ajijantes ya te meteremos cuando de aquí poco no, no lo tengo visto nos tienes visto es que la gente me está diciendo tírale una jaca a Bryce digo sí ahora antes de irse ya le haré una jaca porque están entrando suscriptores porque la gente está muy movida a ver un segundo a ver pregúntale si han salido los estilismos del mister si cada día va con un estilismo diferente el mister que coño le tengo que preguntar por los estilismos del mister no tengo ni idea la verdad ahí me pillas que no tengo ni idea nada dile que es el puto amo grande el chocas pregunta si tiene cláusula de libertad si bajan a segunda división tampoco hace falta preguntar esto por favor espero que no pase no hombre no ojo this is library ahora sí que tengo que hacer una jaca permíteme un momento tengo que dedicar una jaca aguántamela ahí que son 30 segundos es el surrealismo de la entrevista vale ahí va ahí va ahí está ya está esto cuando la gente paga pues tenemos cosas del directo tenemos una una dedicatoria tenemos una una dedicatoria a ver últimas últimas tres preguntas que tenemos por aquí su pronóstico para el mundial bueno su pronóstico para el mundial quien crees que puede tener más opciones para el mundial falta mucho de cara al año que viene sí pero bueno creo que mira me está escribiendo el mítico Roger Riel vaya auténtica rata otra que no se pierde un programa gigante o sea en Andorra que hay poca cosa a hacer porque allí o te vas no tenía otro sitio no tenía otro sitio para irse a Andorra qué coincidencia qué cabrón eres pues está todo el día ahí enganchados quién crees por eso que puede tener más opciones pronóstico creo que creo que España está haciendo las cosas muy bien creo que puede llegar lejos Francia Alemania Brasil Argentina Italia si se mete Portugal si se mete creo que hay mil selecciones que pueden hacer un papel bueno Bélgica me dicen ¿has recibido alguna oferta alguna vez del Barça Bryce? yo creo que no no que yo tenga constancia no que yo cuando eras cadete cuando eras juvenil que el Barça preguntara por ti no ha sido el caso no ha sido el caso que yo sepa no la verdad que no ha sido el caso pregúntale que delantero crees que debería fichar el Barça que coño le tengo que preguntar yo a Bryce que delantero tiene que fichar el Barça el Barça necesita un delantero centro necesita un delantero centro que es lo que que es lo que necesita jugador favorito ¿cuál ha sido en el jugador que siempre te has fijado cuando eras pequeño Bryce? ahí no era muy de ver a uno solo y siempre he visto Neymar por su forma de jugar Benzema Iniesta Ronaldinho Guti Ozil mil o sea no te podría decir me quedo con este no dicen pregúntale collons si ve fútbol de otras ligas si es de ver fútbol de otras ligas la Premier me gusta me gusta mucho verla y seguirla muy bien muy bien de todos los entrenadores que has tenido si te tienes que quedar con uno con qué entrenador te quedas es complicado complicado quedarme con uno porque Juan Carlos Sanzúe me dio la oportunidad y la confianza de de debutar y de darme muchos minutos en primera división y le estaré eternamente agradecido porque él tuvo el valor de hacer eso y por ejemplo es que el chacho llegó un momento que yo llevaba un año y medio muy muy malo que parecía que no salía del pozo la verdad y fue llegar él y me demostró confianza me dio tranquilidad y y a volar otra vez entonces te diría que esos dos son los más importantes hasta ahora en mi carrera obviamente Lucho también me dio la oportunidad de ir a la selección pero quedándome con clubs de esos dos y en ese momento que has estado tan jodido ¿fue por lesiones? ¿porque no te salían las cosas? no, no, no fue porque no me salían las cosas entré un bache y y la cabeza no para entonces ¿necesitaste ahí ayuda de psicólogos deportivos? sí yo fui yo estuve trabajando con un psicólogo deportivo bastante tiempo y la verdad es que me fue espectacular pues creo que es muy interesante que los jugadores reconozcan porque al final el psicólogo deportivo creo que es una una función que no, es que no se puede ir al psicólogo no, no es que es muy importante es muy importante para ayudar a crecer yo yo estuve yendo o sea trabajando con él bastante tiempo y aún de vez en cuando hablo con él y o sea no no creo que sea un tema del que avergonzarse o ir al psicólogo sea un galo para nada creo que debería normalizarse eso totalmente totalmente y de hecho tu bajón ya sea por un tema futbolístico por un tema personal seguramente que te ayudó que te ayudó a poder salir y poder recuperar esa él me ayudó la verdad es que yo estoy encantado o sea él me ayudó mucho y y la verdad es que me fue espectacular o sea creo que a veces necesitas ayuda y no no hay por qué no pedirlo totalmente no no por qué iba a ser malo ir a un psicólogo no 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 es malo canario ir a un psicólogo evidentemente que no es malo están escribiendo en el chat pero que mucha gente se avergüenza por desgracia decir oh es que ha ido a un psicólogo y es una cosa que se tiene que hacer mucho y que se tiene que que normalizar porque al final mucha gente lo lo necesita pregunta en qué top de delantero español pondrías a Iago Aspas en el top 3 en el top 5 en el top 10 bueno del momento de de lo que lleva ¿no? de un poco de la historia a ver por números en en liga creo que en las últimas temporadas desde que volvió solo estaba por detrás de Messi Luis Suárez Benzema y Cristiano Ronaldo total entonces creo que con esos números es muy complicado que que haya alguien alguien cerca al final lo que importa en los delanteros guste más o guste menos son los son los goles y en ese aspecto Iago siempre los ha tenido ¿has llegado a jugar tú alguna vez contra Dani Alves por banda o no? porque como venga a la que vengas al Camp Nou si juegas puede ser que te encuentres a Dani Alves cuidado que va como un tiro bueno eso es buena señal porque estaré jugando en el Camp Nou estará espero espero que podamos sacar un buen resultado de ahí ¿no? venga ahora sí ya la última que siempre digo la última y os tengo aquí media hora y este hombre tiene que ir a descansar la pizza con piña o sin piña sin piña sin piña en la pizza atún o sin atún me gusta las dos te gusta las dos y tu pizza favorita yo soy muy sencillo no me jodas tío no me jodas no me digas ahora una puta margarita un jamón dulce con queso no me digas esto tío bueno podría decirte pero si no una barbacoa eso ya no es tan básico una barbacoa ya tiene cositas tío pero me gusta más otro tipo de platos que la pizza ¿qué plato estrella es de Bryce? no a mí por ejemplo como buen gallego de aquí me gusta mucho el pescado y así la verdad no es que tenéis mal pescado tenéis mal pescado o una buena ternera gallega ese tipo de cositas muy bien muy bien muy bien gente que ahora nos está viendo un pulpo un buen pulpo claro un buen pulpo una pizza de pulpo dice vete a la mierda una pizza de pulpo por favor las hay las hay ¿qué dices tío? sí 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 pero así cortadito y puesto como si fuera sí como un frankfurt cortado pues ponen ponen pulpo hostia 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 es que hace mucho que no vienes por vivo ya tío ya es que no me invitan ¿sabes? antes tenía amigos que me invitaban ahora no me invita nadie no ahora solo vienes si viene el Barça y ni así la verdad tengo que subir tengo que subir a hablar con Denis tengo que subir a hablar con Denis un día de estos porque está preparando cosas y creo que me convocará en una reunión y en vez de que baje la Barcelona aprovecharé lo sé lo sé lo sé sé las cositas ¿cómo? yo estoy muy enterado yo me entero de todo ¿tú estás enterado? sí y vas a estar ahí ¿no? vas a estar ahí ¿no? invitación no tengo ¡oh! es gravísimo ¿no, Joan? es gravísimo es gravísimo hombre no puedo creer no puedo creer que que no haya llegado a una invitación ¿no? pero bueno supongo que llegará supongo que llegará en algún momento no hay problema en algún momento y si no oye tú no necesitas ninguna invitación hombre voy allí pero de manual te plantas y allí la ponen oye yo soy Bryce ya me puedes abrir la puerta que yo entro aquí no me jodas y si no salto o algo claro claro que sí claro que sí un restaurante en Vigo donde la gente las más de mil personas que nos están viendo hasta ahora de la noche tengan que ir sí o sí a Vigo uno o dos uno o dos para no ponerte en un compromiso depende de lo que quieran comer realmente un sitio clave donde puedas comer un buen marisco en Vigo pues te diría a ver hay los más no farándulas pero pero bien situados cerca de la playita las rocas no sé qué y luego hay los los de toda la vida que el nicio el nicio exacto exacto ahí el nicio una buena caldereta en el nicio ¿no? ahí con sus buenos percebiños y estas cositas ¿no? exacto vale un arroz con bocabante ahí el arroz con bocabante de locos después hay aquel que está arriba aquel que está arriba que tienes unas vistas espectaculares que a mí llevaba allí me velaba mucho Gómez Fontás y compañía de carne pero es más de carne ¿no? sí sí pero allí me había comido una zamburiña que aquello era de locos puede ser sí sí ya sé cuál pero no me acuerdo el nombre tío no me acuerdo el nombre el Soriano ¿cómo? Soriano ¿qué? sí puta sí sí que lo sabes sí sí allí allí en el Soriano ¿cómo era el restaurante? ¿cómo se llamaba? Asador Soriano pues ya sabes me la agarras con la mano te ha faltado calle te ha faltado calle no pasa nada tienes razón tienes razón a la que me la has dicho tres veces digo ya se la tengo que meter porque si no si no malamente si no malamente si no malamente allí en el Soriano se comía muy bien muy bien se comía sí 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 se comía muy bien y otra cosa no pero en vivo comer bien se come sí 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 y después la gente está hablando de los tres monos que es el restaurante este que estuvo el otro día a la porta pero ese restaurante ¿qué tiene? porque ese restaurante es un poco farándula ¿no? a ver realmente está como a media hora 40 minutos de vivo vale es más tienes la playa abajo buenas vistas más postureo que los otros vale 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 sí 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 tiene esta sensación de que allí bueno de hecho allí estaba trabajando el mítico Hugo mítico Hugo yo estuve un par de veces allí sí 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 está trabajando el mítico Hugo de camarero cuando la farándula no lo absorbió porque ahora lo ha absorbido la farándula entonces ahora está de todo menos de trabajar de camarero ¿no? este tío porque ahora mira su Instagram y es como un teletienda ¿no? en todo el rato nos está vendiendo cosas que si la cabra que si los bullets y entonces te mete un no sé qué te mete un no sé cuánto y va loco va loco va loco Bryce muchísimas gracias por este ratito mucha gente de Barcelona seguro que que no que no conocía a Bryce tan tranquilo y tan relajado yo siempre digo que es muy importante que que esta plataforma menudo tupé dicen bueno oye ¿qué pasa con el tupé? pues un tío está sin peinar está sin peinar esto sin peinar es que tiene que ponerme gorrita una gorrita por ejemplo que te pese que llevo yo la gorra ¿no? para que no se vea para que no se vea digo esto que a mí estas plataformas os ven más naturales os ven porque al final nos hacen esas entrevistas de tres minutos en el campo que no podéis hacer nada ¿no? y al final aquí pues os mostráis un poquito más ¿no? sí la verdad es que es distinto cambia mucho es distinto es distinto que vaya muy bien Bryce ha sido un placer si algún día Xavi necesita jugadores por banda le preguntaremos le diremos oye que en Vigo hay un chaval que mal no lo hace y y que puede salir mejor que ir a buscar por ahí a otros bueno ¿por decir? en Vigo no se está mal ya lo sé ya lo sé ya lo sé que estás bien puta ya lo sé que estás bien ya lo sé cuídate mucho un abrazo tío un abrazo grande gracias chau chau Bryce Mendes